Radio Corazón, la número uno de Chile presenta Jordan Megamix No, no, ya más nada de ti Solo en mi corazón, la número uno de Chile Así como te dije, quédate, ahora yo te pido, lárgate Así como te dije, te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Gaste con mi amor y llorarás, si cada mentira me la pagarás ¿Dónde ha quedado tu sinceridad? Porque alguien me ha contado, tienes otra mitad Lárgate, haz tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy montando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, o te lo digo a mi manera Fue un error, enamorarme de cualquiera, fuera, fuera, fuera Y yo tomo para olvidar Tomo para olvidar Aquel amor que fingió Quererme por siempre Y me ojo en este ligor Que alivia mi pena y llanto Que sana mi corazón Y yo tomo para olvidarla Y yo tomo para sacarla de mi corazón Y yo tomo por aquel tiempo Y yo tomo por lo que un día fue nuestro amor Solo mírame a los ojos Y no me digas nada Exclusivo de tu radio corazón En mi todo es tu mirada Yo quisiera abrazarte Lo que quiero es amarte Morte hasta enloquecer Solo mírame una vez Tan solo mírame Necesito un resplandor de tus oídos Solo mírame una vez No tengas miedo Yo solo te quiero amar Cada día más y más Jordan Y tú, y tú, y tú, y tú Ritmo y sabor Jordan Mega Mix Éxitos de ayer y hoy Y si te voy demostrando Si te vas animando Si te vienes al tiempo Que te estoy esperando Si te vas animando Si te vas animando Con tu ritmo sensual Me puedes atrapar Si te vas animando Si te vas animando Siento tus besos Que te sigo esperando Exclusivo de tu radio corazón La número uno Uno, 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 uno Para que sufras Como lo he suscrito yo Para que sepas Como sangran las heridas Para que empieces a enfrentar Lo que te toca Para que sepas Como duelen las derrotas Para que sufras Como lo he sufrido yo Quiero hacerte el amor Para que junto a mí Te haces el cielo ideal Y llorar de pasión Y llenarme de ti Eh, 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 por mi corazón Quiero hacerte el amor Una vez y otra vez Hasta me lo contaré Cuantas veces кварти Y después bañaré Con tu piel, a mi piel Hasta hacerte feliz Muy feliz con tu familia Cumbia romántica Esto fue Jordan Megamix En la número uno de Chile Radio Corazón Quiero hacerte el amor More, more